El Instituto Nicaragüense de Deportes 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 no necesitan infraestructura y condición. El deporte paralímpico es un deporte de alto nivel, de alto atendimiento, necesitan infraestructura. Como personas con discapacidad, ya se nos están abriendo un poquito la puerta, un poquito, sabemos que todavía falta, sabemos que todavía aquí existe la discriminación, pero con esto ya demostramos que ya se está tomando en cuenta verdaderamente atletas que tienen problemas con discapacidad. Entonces ya también con esta visita del comité paralímpico, creo que viene a dar seriedad a la zona. Ante el anuncio del gimnasio, ¿cómo ustedes hacen para entrenar? ¿Dónde entrenan? Bueno, entrenamos a veces, bueno, antes entrenábamos en una cancha rústica, antes que se hiciera el balón mano, la cancha de entejada. Antes se practicaba rústicamente, pues ahora se practica en una cancha de balón mano entejada, pero ahora es un sueño de que se haga este gimnasio. Siempre, yo siempre he tenido la fe de que algún día hicieran este gimnasio para todos los discapacitados y no tener que prestar, porque a veces es un problema de estar molestando a la gente y a veces la gente interpreta las cosas, pero a veces como que no... No de buena manera. No de buena manera, sí, correcto. Entonces es mejor... Tener lo propio, lo suyo, ¿verdad? Porque dice el bicho, a la amiga del cabello no hay que molestarlo mucho. Y para nosotros, pues una vez que esté construido, ¿verdad? Y que ya estemos adentro, entonces yo le voy a decir, doña Rosa le sigo, ya ahora vamos a estar aquí techadito. Entonces que vayamos a dar el Parque Luis Alfonso, ¿verdad? Porque el Parque Luis Alfonso para nosotros es nuestro terrum, es nuestra casa, es nuestro lugar. Pero sí, aquí vamos a poder hacer un superadviento internacional. Y eso va a ser para nosotros el reconocimiento a nuestra labor. Nosotros vamos a estar en mejores condiciones. Entonces vamos a poderle ofertar a ellos mejores características para poder desarrollar el parrocento sobre silla de ruedas. Y esto a la potra va a tener incidencia en los resultados, en la captación del nuevo LED. Pero lo que quiero en esta disciplina es exactamente conocer más el territorio del Parque Luis Alfonso en este país, sobre su estructura, su tarjeta, o más también en la industria del sistema deportivo y para ver cómo podemos desde el Polité Parque Luis Alfonso apoyar en la mañana de aquí. La República Paralímpica Internacional los países en días de desarrollo, los jovenos en días de desarrollo son nuestras prioridades. Los países grandes son donde se sigue cantando el Comité Paralímpica Internacional de Apoyo contra los países en días de esta pandemia. Cuando yo, como me heredía, presidente del Comité Paralímpica Internacional, me lo apoyó en el que habla, y yo prometí un informe que es para la República Internacional para todos. Así que tratamos todos los países de la misma manera y que tenemos la misma importancia en todos los países. Y estoy en una tira en Centroamérica, en distintos países, en el que habla es el último país de esta tira, exactamente para ver cómo podemos tener una manera más efectiva, apoyar con nuestros programas, con un nuevo gobierno de la profesión para que le ponga a su candidato y que sí, que el doctor de Paralímpica Internacional pueda llegar a su profesión.